¿Qué es la elección del pueblo argentino? ...quiebre en el pensamiento nacional y de modo que esta elección es la culminación de esas cuatro manifestaciones pacíficas, cívicas, extraordinariamente expresivas desde el punto de vista del nuevo pensamiento del pueblo argentino y bueno, algo se va a evidenciar en esta elección, por eso creo que va a haber mucha participación. Bueno, me parece excelente, es la única medida que coincido con el gobierno nacional, me parece excelente que voten los chicos de 16 años y que nosotros, los políticos, los que buscamos el voto, también estemos interesados en los problemas, en el drama de esos chicos que muchos de ellos no estudian ni trabajan y son parte de la problemática social más importante que tiene el país. Así que poner la mirada en esos chicos y además que ellos pongan la mirada en los problemas, en sus propios problemas personales, pero también sociales, me parece una excelente idea. ¿Los partidos? No, no, claro, no. Hay un proceso de atomización de la partidocracia argentina. Eso ocurre en toda América Latina en general, pero en la Argentina en particular. Los partidos, los partidos, los grandes, las grandes corrientes nacionales se han roto en mil pedazos y las mezclas, los menjunques que se han hecho con esos pedazos no son los más recomendables porque crean mucho más incertidumbre. Lo que hace, lo que falta es justamente un sector que tenga mucha claridad de pensamiento, mucha firmeza en las ideas y que muestre un camino claro.